Yo me acuerdo que al no poder entrar estuve en la concentración hasta media hora antes de empezar el partido y veía como vibraba todo, sentía como vibraba todo y bueno, me agarró un momento de muchísima emoción previo al partido o sea que viví todo eso con una gran emoción y después el logro, después de haberlo plasmado, que el equipo haya plasmado en ese partido que había que ganar o sea, ni más ni menos que eso, creo que fue el cierre ideal Ah, bueno, la verdad que por ahí en la vida sí quiero recordar algunos momentos el nacimiento de un hijo y de una hija y esos son creo que momentos en los cuales querés volver atrás y querés volver a vivir esas sensaciones nada, para nosotros creo que fue lo más importante que nos pasó en la carrera y después sensaciones de euforia, alegría, en el mismo momento de la gente decirnos el gracias de todos el gracias de poder haber logrado esas cosas tan importantes para una institución y bueno, a nosotros la verdad que para nosotros nos queda eternamente en la memoria y bueno, es algo que podemos contar que lo hemos logrado bueno, fue una noche soñada, ¿no? porque después de tanto tiempo ser partícipe de un logro tan importante bueno, generaba mucha ilusión me acuerdo que en la previa, esos momentos previos al partido si bien había, yo por lo menos estaba tranquilo, con cierta tranquilidad había en el aire esa ansiedad, esa ilusión de querer ganar esa copa y bueno, esa noche fue tremenda, ¿no? como se dio, como se dio todo realmente estaba acá en un costado, parado arriba de un banco y nada, sufría, sí sufría, hasta que Lucas convirtió el primer gol ahí fue como un alivio y nada, disfruté del marco como estaba el estadio, fue algo único que se vivió en esa noche y está marcado en cada uno de nosotros que estaba, ¿no? sí, es como volver el tiempo atrás y meterme en mi cabeza ese momento en el cual convertí el gol en un partido que estaba cerrado, ya se terminaba el primer tiempo no sabíamos qué íbamos a pasar en el segundo tiempo en un 0-0, creo que ese gol cambió un poco la cosa entramos en el segundo tiempo ya con otra cabeza ganando el partido y creo que eso se nos facilitó el segundo tiempo mucho más que el primero sin duda, no nos dejaban pasar y nada, nos terminamos cuando se metió uno se metieron todos y bueno, ya nos quedamos ahí en el banco esperando que el juez de él por terminado el partido pueda poder entrar y abrazar a todos los compañeros es un momento único, es mucha gloria uno sueña siempre con eso y lo pudo cumplir vemos a la gente colgada de los alambrados la gente en la segunda bandeja todo repleto, nuestra familia en un sector en que sabíamos dónde estaba, buscándola son imágenes que te quedan y nos van a seguir quedando la verdad que algo único en la vida de un deportista y bueno, tuvimos la posibilidad nosotros de estar salir a la cancha el primer abrazo fue con mis hijos que vinieron enseguida fue muy emocionante, fue muy fuerte bueno, son esas cosas que van a quedar en la memoria que no se van a borrar nunca